¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a hablar de estos productos de aquí, que es de la marca Vera Cosmetics. Y me hace mucha ilusión poder traer esta marca al canal, porque me habló Dorota y me dijo que, bueno, llevaba tiempo siguiendo mi canal y que sí me gustaría probar sus productos y dar a conocer su marca, porque bueno, ahora os contaré un poquito sobre su marca. Así que me pareció genial y además que era seguidora mía desde hace tiempo, digo, ¡ostras! Pues claro que quiero enseñar tu marca en mi canal. Así que bueno, aquí lo tengo. Viene esto llenito de productos de todo tipo, así que os voy a hablar un poquito. Y bueno, se llama Vera Cosmetics, en su página web podéis ver todos y yo os voy a hablar de los productos que tengo y os voy a intentar explicar lo mejor que pueda cada uno de ellos. Y bueno, conforme los vaya probando os lo iré enseñando, supongo que por el apartado de comunidad o por Instagram, porque quería probar las cosas, pero digo, es que lo voy a enseñar todo abierto y pues yo digo, no sé, a lo mejor no mola tanto. Entonces os lo voy a enseñar, os voy a hablar un poquito de los productos y conforme los vaya probando, pues os lo saco, ¿no? Un producto exterminado, es que hace muchísimo tiempo que no hago. Si veis mis vídeos de hace años, yo hacía productos exterminados y un montón de cosas más. Así que bueno, ya os iré hablando de ellos en fotos, en Instagram, en la pestaña de comunidad o bueno, ya veré la forma. Así que bueno, os voy a hablar de estos productos de aquí. Me envió también esta cartita de aquí, esta nota, con la historia un poquito de su tienda. Y bueno, os la voy a leer porque hay mucha información y no me quiero confundir y deciros lo que no es. Así que bueno, me dijo, hola Paula, como te comenté antes, Nuestra tienda nació a finales de 2019. Somos un pequeño comercio independiente. Trabajamos con marcas europeas que llevan más de 30 años de experiencia en el sector. Fabricantes de cosméticos seguros con certificados. Y además tienen un montón de marcas, ahora os enseñaré. Al principio tenían una tienda física, pero con esto de la pandemia y del COVID-19 pues cambiaron la tienda física por la tienda online. Con lo cual ahora Vera Cosmetics es una tienda online, con lo cual vais a poder comprar todos los que queráis. Y bueno, pues nada, evolucionaron hacia una tienda online. Y entonces así pues nació VeraCosmetics.es Y bueno, tienen Facebook, que son Vera Cosmetics, Instagram también, que os lo dejaré en la cajita de información. Y también tienen YouTube, que también os lo dejaré escrito abajo. Así que bueno, seleccionaron unos cuantos productos que tengo aquí. Os voy a hablar un poquito sobre ellos. Así que voy a ir sacando y os voy hablando. Y luego a ver si puedo grabar los productos de cerca para que lo podáis ver un poquito mejor. Voy a empezar por este jabón de aquí, que es un jabón de baño de Green Pharmacy. Y el precio de esto es 1€, trae 100 gramos y lleva manteca de carité y rosa tamascena. Y bueno, es así. Así que nada, yo conforme lo vaya utilizando, pues os iré hablando de ellos. Luego, otro producto que a este le tuve que preguntar qué era, porque venía todo en otro idioma y no lo entendía. Y me dijo que es un contorno de ojos, efecto gel, con vitamina B5. Compré vitamina B5. Así que bueno, está súper guay. Es de la marca Ciaja. Yo esto no sé si se dice Ciaja, Yad Yad, o que por aquí cada uno lo dice de una forma. Así que yo voy a decir Ciaja. Y ya está. Así que bueno, es este de aquí. Y trae 15 gramos. Vale 2,53 euros. Os enseño ahora otro de los productos, que es un body spray. Como a mí no me gustan los perfumes, no me ha hecho ilusión esto. Bueno, pues nada, es de la marca B.S., que no la conocía. Van 200 mililitros y el precio son 5,99. Y traen 200 mililitros. Y bueno, este ya lo olí cuando me llegó. Es un aroma fresco y me recuerda a algo que he olido. Algún perfume. No sé. O sea, me huele a un perfume súper veraniego y yo creo que lo he utilizado alguna vez. Sí. Creo que sé cuál es, pero no estoy muy segura. Pero creo que me recuerda un poco al Be Delicious de Donna Karan, ¿eh? Me recuerda un poquito. Pero bueno, es ese estilo. Si os gusta perfumitos así fresquitos para verano, este body spray, pues está súper bien. Así que me ha gustado mucho. Luego, ¿qué más? Esto de aquí es una BB Cream con protección solar de 15. Pues es el tono medio y no lo he probado aún. Yo la verdad es que no me suelo maquillar. O sea, si me maquillo algo es para salir y me pongo rímel, pintalabios, las rayas o lo que sea. Pero lo que es base y todo, no. Normalmente yo he tenido la piel siempre súper bien. Ahora, pues se nota, se nota el estrés que llevo encima. Ya con bachiller ya se empezó a notar un poco, pues claro, con la universidad me han salido más granitos de lo que me había salido a mí en toda la vida. Pero bueno, madre mía, es que me he descuidado mucho. En bachiller y todo dejé de hacer cosmética natural. Dejé un montón de cosas de lado. Y luego fue empezar la universidad. Y con esto del COVID ha sido un lío. Así que bueno, tengo que volver a las rutinas buenas que yo llevaba antes. Porque si no, madre mía. Y bueno, trae 50ml. Y os voy a decir el precio. También es de la marca Ciaja. Y este producto cuesta 5,45. Todos los precios y todos los productos los podéis ver en la página web de ella que os voy a dejar abajo. Y ahí podéis encontrar toda la información. Entonces bueno, esta también la utilizaré, la probaré. Y os comentaré qué tal. Supongo que no productos terminados o algo. Que gustaba mucho, la verdad es que gustaba mucho. Eso. Luego esto de aquí me hizo un montón de ilusión. Porque yo llevaba tiempo detrás de esto de aquí. Que es para hidratar los labios. Es una mascarilla labial. Y de la marca Pilaten. Y bueno, es de colágeno. Y vamos, hidrata y regenera los labios. Mejora visiblemente su firmeza y elasticidad. Y esta mascarilla tengo muchísimas ganas de probar que es súper mona. O sea, te la pones así. Y claro, tienes que estar callada. Eso es lo que me va a costar un poco más. Pero bueno, madre mía. Y esto valía 1,60. Y está súper guay. La verdad es que tengo muchísimas ganas de utilizarla. Luego, más cositas. Esta mascarilla de aquí tiene una mascarilla capilar de café. Con un 99% de ingredientes naturales. Y eso, vamos, tiene súper buena pinta. Bueno, es de la marca Evelyn Cosmetics. Van 20ml y cuesta 1,60€. Pasamos a esto de aquí. Que esto, no sé muy bien lo que es. Lo voy a abrir. Porque esto no es un producto, ¿no? Como tal. A ver. A ver, qué gracia que es esto. A ver si lo voy a corromper. ¡Hala! Mira. Se abre así. ¡Qué gracioso! Es un espejito. Oye, pues me parece súper mono. Hasta para llevar en la mochila de clase o algo. Ale, qué chulo. Pues muy guay. Oye, mira. Me ha encantado. Para llevar en el bolso. A donde sea. Bueno, ahora poco. Porque salgo poco. Con esto del COVID. Pero bueno. Cuando salgamos. Luego, este producto de aquí. Trae 100ml. Y es un aceite. Que lleva plantas. Que estimulan el crecimiento del cabello. Y bueno, se aplica. Una o dos veces por semana. Durante 20-30 minutos. Entonces tienes que hacerte un masaje. Yo entiendo que se pone en el cuero cabelludo. Que es donde hay que estimular la circulación. Este de aquí cuesta 3,20€. He visto en la página web. Que tiene de varios ingredientes. Así que bueno. Eso mejor echarle un ojo. Luego, más cositas. Esto de aquí. Que se llama Oh My Lips. Que es de la marca Evelyn Cosmetics. Y es para darle volumen a los labios. A ver. Yo ya tengo bastante volumen. Así que bueno. Este lo probaré. Y a lo mejor se lo pongo hasta mi madre. A ver si... Que opina ella. Y esto cuesta 5,40€. Y trae 4,5ml. ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué gracioso! Mirad. Es como un... Como un brillo labial. Pero que tiene efecto volumen. ¡Hala! ¡Qué gracia! ¡Ay! Huele muy bien. Huele muy bien. Sí, mirad. Es así. Es como un gloss. Sí, es como un gloss. La textura es como de gloss. Muy mono. La verdad es que me parece súper chulo. Y bueno, no sé si esto será el número. Pero vamos, pone 0,1. A lo mejor es que tienen distintos colorcitos. Pero este es un rosa súper suave. O sea, casi no pinta. Es un gloss más que un pintalabios. Es un gloss de abrillito. Y aparte le da volumen a los labios. Así que si os interesa, pues lo podéis probar. Y ya os he dicho el precio. 5,40€. Pasamos a esto de aquí. Que también es de la marca Evelyn Cosmetics. Cuesta 7€ y traen 20ml. Y esto es un iluminador facial. Y vamos, me hace mucha gracia. Porque yo iluminador sí que gasto. ¿Ves? Antes se me ha olvidado. Yo iluminador sí. Sé. El iluminador por aquí. Rimmel, raya, pintalabios. Pero eso vamos, cuando salgo, cuando me apetece. Y eso. Así que iluminador sí que gasto. Y es un tono así como color oro. Un color oro. Yo suelo utilizar el que es así más tirando a plata. Más blanquito. O rosita. Así que este pues me gusta. Porque así también cambia un poquito. Pero muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Me gusta como queda. Esto de aquí que también me hace mucha gracia. Que es una crema de manos. Mirad que graciosa. Y bueno, pone. La crema de manos y uñas es regeneradora. Los aceites nutritivos y los extractos de frutas aromáticas aseguran un cuidado integral de las manos. Sin la desagradable sensación de pegajosidad. Contiene extracto de albaricoque que ayuda a hidratar y suavizar la piel. Y vamos a ver. Ahora con el uso de geles antibacteriales, desinfectantes y todo. Las manos se resecan. La verdad es que sí, con el frío. Mirad. Venía esto para proteger bien el producto. Y a ver la cremita. Vale, a ver. Oh. Tiene buena textura. Me gusta. No lo vais a ver, la verdad. No creo que lo vayáis a ver. Pero bueno, tiene buena textura. Se aplica súper bien. Mira, qué guay. A mí es que no me gusta que en las manos se me quede sensación pegajosa. Sobre todo cuando por las mañanas iba al instituto. Pues no me gustaba porque yo me hidrataba las manos cuando llegaba a clase y tenía crema para escribir, coger el móvil. Bueno, el móvil también, pero para coger sobre todo el boli, pues era un rollo. Y se absorbe súper rápido. O sea, ahí puse súper poquito. Se extiende súper bien. Y tiene un olor súper suavecito. Tiene un olor súper suavecito, pero súper bueno. Pero nada, no molesta nada, eh. Oh, huele dulcecito. De veces tiene albaricoque. Pues huele súper bien. Me ha gustado mucho. Así que esta crema es súper recomendada. Y cuesta 3 euros con 20. Seguimos con más cositas. Y a ver, lo siguiente que saco es esto de aquí. Que es una mascarilla peel off que lleva pomelo. Pomelo rosa. Lleva pomelo rosa. Y es de las mascarillas que te las pones, dejas que se seque y luego quitas. O sea, que... Está guay. Y es minimizante de poros. O sea, minimiza los poros. Y cuesta 99 céntimos y trae 8 gramos. Y pone, diga adiós a las imperfecciones de la piel. El extracto de pomelo rosado exfolia y refresca la piel. La máscara ideal para la piel mixta y grasa. O sea, que ahora que tengo granitos me va a venir súper bien. Porque yo normalmente en inverno tengo la piel más seca. Entonces tiendo a utilizar productos un poquito más hidratantes. Yo me hago muchos exfoliantes, las cremas y todo. Pero sí que es verdad que muchas veces que no tengo tiempo. Entonces, pues al final siempre tengo que tirar de algún producto. Porque no me da tiempo hacerlo todo. Así que bueno, pues está genial. Y además siempre me gusta probar cosas nuevas. Y probar productos así no quita que luego yo siga haciéndome mis productos. Así que bueno, cuando tenga tiempo volveré. Con la cosmética natural porque es algo que me encanta. Y bueno, tengo una cuenta de cosmética natural. Que es Paula Fotos por si os interesa. Así que bueno, pone Neon Beers. O sea, creo que esto va a ser de color neón. ¡Oh, qué fantasía! Y esto lo tengo que probar. Lo tengo que probar y os lo tengo que enseñar de alguna forma. Luego, a ver, ¿qué más? Esto de aquí, que es una mascarilla facial también. Que lleva vitamina C. Sí, es una mascarilla facial de las de telita. Sí, porque esto es una telita. Y esto de aquí es como que viene en dos fases. Es como que viene en dos fases. Claro, este es el paso uno. Claro, primero es un serum y el otro es la mascarilla. O sea que, fíjate. O sea, tú te echas esto y luego te pones la mascarilla por encima. Es iluminante, detoxificante. Claro, esto de aquí te lo tienes que poner por toda la cara. Sin poner en el contorno de ojos y en el contorno de labios. Es que lo veo en inglés, no lo veo en español. Luego, en el segundo paso, te tienes que aplicar la mascarilla. Que viene así como las típicas mascarillas de telita. Que bueno, te va a hidratar la piel. Y te la tienes que retirar después de 20 minutos. Y luego, con lo que queda, te das un masajito. Así que, genial. Vamos, está súper guay. Algo de aquí también le daré a mi madre. Así que a lo mejor esto lo gasta ella. No sé, ya veré. Hay que compartir. Ahora seguimos con este producto de aquí. Que es de la marca Evelyn Cosmetics. Se llama Botanic Expert. Y es una crema facial. Que, bueno, cuesta normalmente 8,99. Justo ahora está en descuento. Pero no sé hasta cuándo va a estar en descuento. Así que, bueno, echarle un ojo a la marca. Por si tiene algo de descuento. Y por si tiene algún producto que os interesa. Porque, vamos, está muy chula. La verdad es que sí. Trae 50 mililitros. El precio son 8,99. Y, bueno, esta crema es una crema botánica. Y se inspira en el extraordinario potencial de los ingredientes naturales de origen vegetal. Tiene extracto de bardán, espino amarillo, aceite de coco y manteca de karité. A mí la manteca de karité me encanta. La utilizo un montón. Y el aceite de coco también. Es imprescindible en cosmética natural. Proporciona una hidratación intensa y duradera en las capas más profundas de la piel. Alisa las primeras arrugas y protege contra su formación. No contiene parabenos ni siliconas. Así que yo creo que esta cremita se la voy a dar a mi madre. Aunque ahora mismo está utilizando una crema que le hice yo ante arrugas. Pero, bueno, le voy a dar esta. Y que la utilice y que nos cuente qué tal. Pero, vamos, está súper chula, la verdad. Y el packaging he visto aquí que está súper guay. Vale. La acabo de abrir para poder enseñaros cómo es el frasco. Y la verdad es que está súper chulo. Está muy guay. Me ha gustado mucho, la verdad. Voy a ver estos productos. Tengo que probarlo para deciros de verdad qué tal. Pero la verdad es que pinta todo súper bien. Ya la he abierto. Y a ver qué tal es el frasco. Pero, vamos, tiene muy buena pinta. Viene así, con su cartoncito. Y, ay, qué chula es. Mirad, qué guay. Luego yo todos estos frascos, yo los reutilizo para poner las cremitas. Vamos, viene todo así, súper cerradito. Así que hasta que mi madre no la vaya a utilizar. Porque yo creo que sí que se lo voy a dar ella. Porque como minimiza las primeras arrugas y tal. Así que vamos, está súper chula. Y luego os enseño también esta bolsita de aquí. Que viene con un montón de muestras que tengo que probar. Tengo que probar. Viene llenito, llenito. Y también os contaré mi opinión. Así que vamos. Recomiendo un montón que le echéis un vistazo a esta tienda. Porque está súper bien. Tiene un montón de productos de muchísimas formas. De muchas marcas y demás. Y pienso que os va a gustar un montón si bicheáis un poquito la tienda. Os voy a enseñar los productos de cerca. Y bueno, todo esto venía súper bien protegido. Con esto de aquí. Y luego también venían caramelos. Mirad. Así que venía todo genial. Y bueno. Os voy a enseñar los productitos de cerca. Esto de aquí era para darle volumen a los labios. Que es como una especie de brillo labial. Pero le da volumen. Que es lo que os he enseñado. Así que bueno. Es así. Me parece súper chulo la verdad. Y bueno. El colorcito es súper suave. Más que un pintalabios es un gloss. O sea que le da brillo. Y volumen. Según esto. Así que bueno. Ya os contaré más adelante cuando lo pruebe. Luego. ¿Qué más os enseño? Esto de aquí. Que me ha hecho súper mucha ilusión. Porque vamos. Tengo muchísimas ganas de utilizarlo. Que es para hidratar los labios. Y es una mascarilla labial. Así que vamos. Que está súper chulo. Luego. Esto de aquí. Es un espejo. Como os he enseñado. No lo voy a abrir. Porque si no se va a reflejar todo. Pero vamos. Que está también súper chulo. Para llevar en el bolso. La mascarilla para el pelo. Os la enseño de cerca. Porque en el vídeo creo que no se aprecia todo bien. Luego esto de aquí. Que es una mascarilla peel off. Como os he enseñado. Neon. O sea que eso tiene pinta de ser súper chulo por dentro. Luego. Esto de aquí. Es un body spray. De olor fresquito. Que a mí me recuerda al Be Delicious. De Donna Karan. Que es un perfume. Que lleva manzana. Es súper fresco. Pero bueno. Vamos. Que para verano. Me parece súper bueno. Luego. Esto de aquí. Que es el iluminador. Que me gusta mucho. Es un iluminador. Pero en tonos como dorados. Y está súper guay. Estos dos productos de Ciaja. Que esto es una BB Cream. Con protección 15. Y esto es un contorno de ojos. Con provitamina B5. En efecto gel. Así que cuando lo utilicemos. Os enseñaré también qué tal. Luego. Esto de aquí. Que es una cremita de manos. Que la he probado ya. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Hidrata. Pero no deja. Sensación pegajosa en manos. Así que para llevar en el bolso. Ahora que estamos utilizando tanto gel. Pues viene súper bien. Y además huele súper bien. Se queda un olor súper suave. Como de albaricoque. Creo que es. Sí. De albaricoque. Así que está súper recomendada. Os enseño también esta cremita. Que es la que era botánica. Y vamos. Que esta también. Está súper bien. Cuando la utilicemos. Os diré qué tal. No sé si la utilizaré yo. La utilizará mi madre o algo. Así que vamos. Ya os contaré. Y os enseño el frasco por dentro. Que bueno. Es así. Y el frasco es este de aquí. Que está súper chulo. Y viene todo cerradito. Así. Así que genial. Luego os enseño también. Esta mascarilla. Que bueno. Tiene el primer paso y el segundo. Esto es como un serum. Y luego va esto. Que es como de telita. Así que también cuando lo pruebe. Os diré. No he probado casi nada. Solo la crema de manos. Porque. Porque claro. No os quería enseñar todo esto vacío. Todo abierto. Entonces digo. Bueno. Si acaso no productos terminados. Os enseñaré. Bueno. Os contaré lo que me ha parecido. Y luego este jaboncito de aquí. Vale. Que bueno. Yo creo que es para el cuerpo. Para el cuerpo. Y por último. Pero no menos importante. Esta bolsa. Llenita. Llenita. De muestras. Que no he abierto aún. Pues para enseñarosla bien. Así que bueno. Aquí lo podéis ver. El logo de la marca. Y un montón de muestrecitas. A ver. Lo abro. Y os enseño un poquito. Porque esto viene. Mirad. Llenito. Llenito. Mira. Más productos de Ciaja. Madre mía. Que guay. Con lo que me gusta a mí probar esto. Que a mí me encantan todas estas cosas. Así que bueno. Yo ya pues iré probando. Y os iré diciendo. Pero mirad cuántas muestrecitas. Qué guay. Tengo que ver exactamente qué es cada cosa. Pero vamos. Aquí hay un montón de cositas para probar. Os dejo aquí también. Para que veáis el logo. Por si os interesa buscarla en Instagram. Y su página web. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Os dejo toda la información necesaria en la cajita de información. Y si tenéis cualquier duda. Me podéis preguntar a mí. O a Dorota por Instagram. Que es Vera Cosmetics. Enseguida la vais a encontrar. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.